Prepárense para el quilombo que ya va a sonar el tema Prende la mecha de ida Movese toto, que le entro con toto Fue que el party se picó, explotó, se godió Sin que no importa el tiempo, le metemos re violento Sin sentir el movimiento pa' nunca dar el momento Otro cantando y la rompo, ni modo Prendí el porro, seguimos con todo El vino, el cartón, me lo tomo todo ¿Qué pasó? Se acabó, me lo compro todo Entre mi dedo, el porro, en el cartón Sin el vino, tutu guacha me cayó y ella también se vino Nos dimos un par de besos y seguimos finos Y la rompemos toda en el clan de team Si yo le meto con mi intelecto Y le dibujo como arquitecto Nos hizo efecto el porro en esto Y ella se excita porque es perfecto Está descontrolado, ese todito saltando el lao a lao Prendo, fumo y bailo rebolao Porque me tienen viciado Con los ojos aloca Así como pegamos en toda la clandez Yo no lo ando buscando, yo ya lo encontré Somos terribles rochos y eso lo sabe Pero envidia mi vida y eso yo lo sé Que me choque, choque y me rebote, bote ese culote ¿Qué quiere que yo la azote? La hacemos en el cuarto, luego también en el coche Me pide revancha porque ella me conoce Movese ese toto que le entro con todo Porque el party se picó, explotó, se godió Sin que no importa el tiempo, le metemos re violento Sin sentido, movimientos pa' nunca agarrar el momento Lo cantando y la rompo, ni modo Prendí el porro, seguimos con todo El vino, el cartón, me lo tomo todo ¿Qué pasó? Se acabó, me lo compro todo Entre mi dedo el porro, en el cartón el vino Tu, tu huacha me cayó y ella también se vino Nos dimos un par de pesos y seguimos fino Y la rompemos toda en el clan de Tino Pero si la canto y parto, le da un infarto Yo le inserto tanto a tu huacha en mi cuarto La bala reparto y lo envidioso espanto Me pide contacto por todo mi encanto Arriba, abajo, lento, lento Es que la music suena a perreo, violento Cotato, cotato, parezco volado Es que ese totito me tiene encantado ¿Qué querés que hagamos si yo lastiné? Me fumo una maría pa' bajar el estrés Esa increíble mezcla, vos no la sabés Somos terribles locos, ambas es pioche Con un par de besos nos vamos comiendo Caemos en mi cuarto, le voy saborendole, beso en la boca Me voy entrando por todo su cuerpo, le voy chuponeando Al cuanto le gusta, ¿por qué no para? Le pongo de frente, me mire la cara, le jalo el pelo Le estoy en la boca, porque el tina en el vid explota Entro cantando y la rompo, ni modo Prendí el porro, seguimos con todo El vino, el cartón, me lo tomo todo ¿Qué pasó? Se acabó, me lo compro todo Entré mi dedo, el porro en el cartón, el vino Tutu guacha me cayó y ella también se vino Nos dimos un par de besos y seguimos fino Y la rompemos todo en el clan de destino 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 Destino